¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El 9 on the flood, medio cuerpo de ventaja, lo persigue por dentro el número 5, muy ganador, a dos cuerpos y cuarto por el lado exterior carga el 10 arrogante, a un cuerpo el 8, a la Kazan, 50 metros para el disco, el 9 on the flood. ¡Tres cuartos de cuerpo gana la sexta y cruzar en el disco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!